Francisco Velázquez, papá de Katherine Velázquez. Mi hija decidí tomar el programa de ABC Program porque creo que es un programa muy interesante. Ella es muy inteligente, creo que eso la motiva a tener más influencia en su lectura, para descubrir cosas nuevas en los libros que muchas veces no le enseñamos y que es un programa que tiene mucho reconocimiento para los niños. El hecho le ha servido para eso, incluso nosotros tenemos más confianza de que va a saber leer las tareas que le encargan en la escuela y es más fácil para nosotros ayudarle a realizar sus tareas porque antes no le entendía muy bien él y nosotros renegábamos de que no le entendía. Y se enojaba él porque no entendía las lecturas, no entendía para hacer sus tareas. Se lo recomendaría mucho porque sí es un buen proyecto el que están haciendo. El programa ABC nos ha ayudado mucho, a nosotros como padres de Katherine porque ella pues, somos latinos, no sabemos mucho español pero eso nos ha hecho motivarnos más. Ella nos ha enseñado mucho cosas que muchas veces no sabemos, no conocemos. Y pues ella nos los enseña y nosotros aprendemos también del programa ABC. Pues para mí la diferencia es que él ahora ya conoce más bien las letras del ABC, el baracedario y incluso ya forma palabras y lee palabras, cosa que antes de empezar el programa del ABC pues no hacía. Entonces pues hemos visto que sí ha tenido un muy buen avance y un mejor aprovechamiento en sus materias porque pues todas van relacionadas con la lectura. Mi nombre es Marisela y mi hijo es Ángel y este, tenía muchas dificultades para la lectura. Y la maestra me decía que estaba muy bajo en lectura, que a lo mejor iba a reprobar el año, pero con este programa él ha avanzado mucho en la lectura y en todas las clases de la escuela. Se ha entusiasmado él y llega y de la clase de mamá dice te voy a leer, porque la maestra siempre nos deja que le leamos a usted o a su papá, pero siempre me lee. Él mismo se ha entusiasmado mucho a leer y por eso va avanzando mucho y gracias a este programa. Chau. 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 Chau.